¡Suscríbete! 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 el evento del 10 hay que ir por boletos o que vamos a hacer me estas hablando de la fiera en el evento o de que me hablas de la fiera en el evento si yo quiero ir al evento a la fiera en el evento si mucho gusto saludarte a ti a tu compañero que estas ahi ojalá que podamos saludarte el dia del evento un fuerte abrazo de todos los choleños de ahi de Oaxaquilla gusto saludarte y que tengas un excelente dia por esta mañana Ander mi hermano muchas gracias estamos en contacto es bueno muchacho no se ni quien sea pero yo le seguí el cuento tu amigazo yo no se ni quien es tu hermano pues todos somos hermanos todos somos hermanos todos somos hermanos hijo de Dios así es vamos a presentar al hermano oveja negra oveja floja de la familia son las 10 de la mañana con 34 minutos y nos vamos del otro lado del estudio con el único payaso radiofónico el único payaso de luz el único payaso de luz que nadie quiere pero aquí esta ahora que paso ahora es abeja negra de la abeja negra ahora es la abeja negra y tu eres la abeja víbora que bárbaro eres tu eres la abeja víbora hombre que bárbaro es la voz del único payaso romántico lo han corrido del malecón por querer cantar estas canciones son las 10 de la mañana con 37 minutos 10 con 37 le prestemos una disculpa al auditorio mis queridos amigos ya no se puede terminar la melodía lamentablemente hay una noticia muy triste que contarle a todos ustedes ayer ayer no fue 20 de abril ayer fue 20 de agosto y cada 20 de agosto el payaso rucho se va a acordar pues terminó terminó con la chagüiscle si la chagüiscle señoras y señores deja de ser pareja del payaso rucho por situaciones de pareja hijo situaciones no hijo no cualquier cosa que la chagüiscle pida a nombre del payaso rucho fiado ya rucho no tiene nada absolutamente nada que ver así que señores y señores con lágrimas en los ojos y con el sentimiento a flor de piel chillón como siempre no pasa nada mira te va a decir algo rucho hay mujeres ya lo dijo ya lo dijo el licenciado duarte ya lo dijo el licenciado duarte no pasa nada no pasa nada señoras y señores quiero decirles bueno todo lo que empieza termina todo lo que empieza termina pero hay cosas que terminan bien y otras que terminan no tan bien yo no tengo la culpa de no ser monedita de oro habrá sido el machismo habrá sido tanto empalagamiento de 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 relación yo no yo no yo no perdono que me mientan en lo que sea y una persona que miente una vez miente dos y miente tres y entonces entonces vas a vivir con el perro nada más con el perro porque todos todo humano miente sí porque hay mentiras piadosas mentiras eh que duelen mentiras necesarias pero mentiras hospitalarias también mentiras familiares pues sí pero pues depende de quien las aguante o sea yo siempre he prometido a mí a mí mismo dije no tienes nada en la vida lo único que tienes es tu dignidad que no vale mucho a lo mejor para muchos entonces si tú me mientes estás muerto para mí así que si me mentiste te moriste pero el público está pensando en que te mintió con otra relación en que te puso los cuernos o sea la mentira o sea a lo mejor con lo que sea fue una cosa a lo mejor no muy importante pero pero no fue mentira de poner cuernos no 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 ok para aclarar porque si ahorita ya ahorita me van a estar hablando oye le pusieron los cuernos a no 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 me pusieron los cuernos no me pusieron los cuernos que yo sepa pero cuando cambie alguien o cuando alguien te miente bájame tu celular que no ves que está llorando rucho y un sentimiento déjame llorar déjame llorar por eso el día no soy mujer pero te voy a decir el día que la cheguicle llega a volver a regresar le diga a rucho perdón mi amor y él le dice no ya no te quiero ella si ella regresa porque también llora lo va a echar de menos hijo lo va a echar de menos cuando cuando caiga la lluvia cuando caiga la lluvia y no esté junto a mí y no le caiga la gota que le caía en la casa de rucho porque rucho no ha impermeabilizado me vas a echar de menos cuando esa gota caiga y no te encuentre la verdad es que a lo mejor ajá mira el destino es tan canijo que cada quien se merece lo que tiene ¿no? sí entonces a lo mejor ella se merece algo mejor adelante pero si estaban bien adelante estaban bien tú tú eras marcha y ella era oso sí y hasta le cantabas como ya soy el corre caminos y el coyote fíjate que coincidencia la canción dice y me estarás llamando cada 20 de abril y ayer terminaron un 20 de agosto el 20 el 20 es peligroso hijo y la noche no es amiga como dijo la canción del cartel de los sapos que decía mi abuela me lo decía ratón y queso amigo son no te confíes de nadie que el más amigo te da traición a partir de este momento mis queridos amigas mis queridos amigos el payaso rucho volverá a ser lo que antes era así es se los juro se los juro no 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 cálmate se los juro porque él ya cumplió con una relación y muchas están de testigo que el payaso rucho nunca falló en esa relación y mira que oportunidades le salían y mira que le hablaban por teléfono y rucho decía ay pa que ay pa cuando ay no quiero no pero por ser fiel por portarse bien pero ahora que es libre mis queridas amigas ay 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 la carreta del amor cuídense voy a ir colonia por colonia y les voy a decir una cosa me uno a su venganza me uno a su dolor únanse y yo no se va como a que piense pero entre rucho y yo estamos unidos y vamos a acabar con todas como son por como son no lo que da coraje es lo que da coraje es este que tú te es que pasa así en la vida en la vida pasa así con todo te confías y cuando más confiado estás cuando en la cuando tú dices no como crees que a mí me va como crees te falla te fallan los hijos te falla la familia te falla la pareja te fallan los amigos el único que no te falla es un mendigo perro un perro no te falla y un peso y un peso en la bolsa un peso también si no tienes dinero pues eres feo te ves mal y cierto mira yo ahorita no traigo dinero no traigo una moneda de apeso escúchame bien lo que te digo hoy desde varios días desde el lunes para acá he traído he traído pero hoy especialmente una moneda de apeso no tengo y hoy que no tengo mínimo una moneda de apeso me veo más panzón de lo normal porque cuando traigo dinero me veo me veo bien hoy me vi al espejo y al darme cuenta que me veía yo más panzón me metí las manos a la bolsa y no había una moneda de apeso no y cuando ya a tu pareja le empiezas a ver este defectos de que ay es que esto no me gusta que esto no era así que esto ya entonces ya empieza y la experiencia de la vida me dice que desde la primera vez debes de cortar por los salud porque así me pasó en las primeras relaciones siempre decía yo ay ay este ay este va a cambiar ay me quiere y mira que pasó tuve problemas graves emocionales posteriormente por estar queriendo cambiar cuando alguien te dice oye es que no está dudando sale para afuera es como el fútbol tiburones rojos ya no son tiburones rojos ya no que son ya es club deportivo veracruz ah perdón ya no les digan tiburones rojos ya cambió el nombre club deportivo veracruz ah perfecto bueno nada más déjame ir al corte no se te olvide lo que vas a decir no voy al corte de regreso estás escuchando la fiera noventa y cuatro punto uno FM así es señores regresamos al vacilón de la fiera son las diez de la mañana con cincuenta y tres minutos y regresamos al ay no yo estoy llorando ahorita en el corte cuando decía tú llore llore yo también pero por qué hijos en ti no te ha dejado tu taxista tu taxista tu pareja es taxista ¿no? no 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 es taxista tu pareja no no es basurero ah un saludo para todos los de limpia pública que nos están acompañando así de este lunes cabina veinte diez ciento cinco veinte diez ciento seis para más tu mensaje de whatsapp veintidós noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos dice por acá un mensaje de de whatsapp dice víctor que rucho no se haga dejo él terminó con la chagüiscle porque ya se acercaba la fecha de la boda cobarde cobarde no le digas a ti así dice el mensaje hijo ahí está el mensaje así lo dice pobre rucho está llorando no fue llorando así lo dijo así lo dijo está llorando tengo mala suerte sabes qué pasa víctor espérame espérame me está diciendo no no terminaste tú la relación no yo no te cortaron rucho ella ella me dijo dice no quiero escúcheme bien no quiero que en la calle no quiero que en la calle le griten usted cuando ve a rucho le grite adiós cortado por favor si usted tan amable porque la chagüiscle lo terminó ayer me dijo me dijo que no estoy a la altura de su vida no estás a la altura de su vida que no soy ni la mitad de lo que ella desea de hombre entonces no 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 aclaraste esos puntos ajá si no soy la mitad pues a lo mejor qué pues ya qué qué hago ella me quedo así si no soy ni la mitad mira y las natas no cuentan las natas los nopalitos los nopales ya que encuentre a alguien de la altura de ella felicidades pero señora estás en la radio estás en la televisión rucho para que veas que todo eso es no hay dinero pero cómo cómo nos piden autógrafos motos y flash flash y flash y flash o sea hello sabes lo que estás haciendo estás terminando o sea muñeco y entonces la visa rucho la visa no yo no la visa no yo no nací con nadie no nací cuatro bueno eso no dijiste ayer hoy lo estás diciendo pero ayer quedábamos que se le iba a decir a ella pensaba que ir con ella y hacer una viajar 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 con ella pero pues si no viajo con ella pues viajo con mis dos patitas ajá y el dinero quien lo va a poner ahora quien lo va a poner no yo el dinero siempre tengo por eso trabajo en el radio le voy a hacer una pregunta trabajo con el jarocho show le voy a hacer una pregunta ya con eso con eso vivo así es a ver tráeme un chocomil y una torta de doce pesos por favor porque las penas con pan son buenas y con un chocomilito ay no sabe usted papi nada más le vamos a decir una cosa a todas las mujeres macumba si me voy a unir al dolor de rucho no 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 y vamos a ir acabando no lo hagas una por una escúchame lo que le estoy diciendo me acaba de mandar mensaje me acaba de mandar mensaje la monita me acaba de mandar mensaje donde dice que ella que otra vez solos nos quedamos a la monita la monita este igual bueno una vez te dije la corrieron de la casa la monita bueno una vez ahí andaba en el parque Zamora con su bolsa de mandado y su ropa te voy a decir algo una vez me dijo un payaso muy viejito que te dijo el payaso viejito que se llamaba corbatita corbatita me dijo mira rucho no aspires a ser famoso porque entre más famoso seas más solo vas a quedar pues que razón tenía tu amigo sabes cuál es mi teoría lo que pasó hace cinco minutos ya no importa ya no importa lo que importa es qué es lo que voy a hacer mañana porque ya me aprendí en la vida con 67 años que te desgastas con cosas que no valen la pena o sea si ocho años de relación ocho años estuviste con la chagüizle ocho años se acaban por una mentira pero no fuiste muy drástico una mentira en ocho años no era nada porque una mentira era la cuna de muchas mentiras que hubo entonces si te mintió una vez te mintió siempre y siempre te mintió entonces no tiene caso vivir con alguien que te miente o sea no es bueno y tampoco es bueno que lo tomes de telenovela o sea si no estoy a la altura de su vida que bueno así te lo escribió no estás a la altura de mi vida no estás a la altura de mi vida no eres ni la mitad del hombre que yo merezco que yo merezco entonces pues que luche para buscarse el hombre que merece pero que quería Rucho o sea no a lo mejor quería por favor mejor solvencia más joven más guapo o hacerlo como ella quisiera o mentirle las veces que quisiera y que él estuviera tan tranquilo pero sabes que sientes que le faltó entonces tú que te viviste esa realidad hoy estás en televisión no tú sabes lo que es eso sabes que le faltó por amor sabes que le faltó que le faltó un hombre a la altura de ella pero que pero que le faltó que te faltó para estar a la altura ella lo sabe porque yo pues me considero la mitad de lo que ella quiere pues es la mitad que te está diciendo señor pues ya que le hago pues la otra mitad me la imagino si dice que soy la mitad de lo que ella quiere pues entonces me quedo con esa mitad entonces que difícil va a ser encontrar un hombre porque tú eres médico vendedor primeros lugares de ventas y trapeador fue por lo que te digo y trapeador es el pasado de que hablas tú macumba niño eso fue el pasado es lo que te digo por eso pero eres la mitad del hombre entonces que quiere no sé pues a lo mejor quiere vamos a tomar hay que emborracharnos yo sé lo que te digo alguien le habló tú transmites la nube de rucho vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo sabes que pasó vamos con Jack Tagle que cierre siempre que cierre el negocio a las once de la noche siempre hay alguien y solo va a entrar los borrachines nada más siempre hay alguien que te habla al oído siempre hay alguien que te habla al oído cuando estás de pareja y que ven bien siempre hay alguien que te habla al oído o sea tuviste propuestas por parte de mujeres que te decían veme a ver a la casa ah si si yo si pero pues eso te dije te lo dije no por eso te lo dije ve ve pues si pero alguien me dijo hace poquito hace unos días me acaba de decir ay lucho tienes que tener dos velas prendidas te lo dije ahí estaba ahí estaba Laura la de la estética que antes se llamaba Roberto pero se llama Laura te invitó muchas veces a que fueras a cortarte el cabello que te iba a dar tu lavadito de cabello tu proteína para el cuero cabelludo no pero no me gustaba porque cuando se me acercaba raspaba mucho la barba pues se hubiera depilado el bigote vamos a un corte comercial mis queridos amigos pero quiero decirles algo no pasa nada mira hay que ver lo bueno hay que ver lo bueno la monita sola como te acuerdas que hablamos del cordón gavilán del sur solo como te acuerdas que hablamos del cordón de rojo el hilo rojo el hilo rojo ajá pues uno se equivoca pensando que el hilo rojo es donde tu crees que está pero sabes que ese hilo rojo quien sabe donde está a lo mejor me muero y no lo encuentro no hable pura tontera oye al otro loco cuáles tonteras niño está dolido fueron ocho años de relación ocho años como eres bruto o te haces como te vas no estás mal abre los ojos abre los ojos los tiene abiertos pero son chiquitos que impertinente el show cómico número uno de la radio en Veracruz escuchas el vacilón de la fiera ya estamos casi por despedirnos a las doce del día entra control remoto así que pues vamos a dar los pormenores ya del programa y mañana mañana será otro día otro día mañana será otro día mis queridos amigos educados eh educados tenemos este no sé usted la cantidad de mensajes de whatsapp que están enviando víctor cirrucho dice por acá víctor cirrucho no perdona ni una mentira morirá solo no importa y que ya no le hable a todos los que le digan que canta bien porque es una mentira lo están engañando saludos papá víctor yo nunca he dicho que canto bien yo he dicho que canto no pero cuando te dicen que cantas bien dice ella que te están engañando y ya tampoco les hables no les creo no les creo no les cree dice dice chiste no le creo a nadie ya muy bien a partir de hace rato muy bien dice por acá rucho somos compañeros del mismo dolor ayer dejé de ser la pollita del ingeniero taxista Uriel también terminaron ayer ayer dejé de ser la pollita del ingeniero taxista Uriel que barbaridad pues mira más vale cortar por los años es como cuando tienes gangrena te infectas un dedo no te quieres cortar el dedo meñique porque no te va a doler y al rato te tienes que cortar la mano yo soy cirujano ¿sabes qué? yo me corto la mano desde un principio para no tener gangrena pero te hubieras cortado un dedo y salvabas la mano y cuatro dedos lo iba a cortar pero no me atreví porque pensé que era yo el que estaba mal que yo era el que peleaba que no yo presentía mi experiencia ya sentías algo raro en ella claro que sí sentía algo raro en serio ya ya no era igual o sea ya ella no estaba a gusto me imagino ya no dice Víctor no entiendo por qué llora un hombre machista como lo es Rucho que solo cree en él piensa en él y solo se valora él que se quiera él ahora nada más claro que me quiero pero yo que se quiera él ahora nada más llorar también es parte radioescucha desconocido llorar es parte de la vida y lloro y me amo me quiero muchísimo tanto que lloro porque no voy a doblar las manos así es prefieres doblar la voz pero no las manos así es como decía un jefe que tenía yo en un laboratorio el señor Joaquín Cicero Walley me doblo pero no me quiebro me agacho pero no me arrastro las enseño pero no las doy las enseño pero no las doy no entendí ahí ay Dios mío que cosa más terrible así decía hoy Dios mío yo me voy a quebrar me voy a novedar 11 de la mañana con 33 minutos las 11 de la mañana 33 minutos si alguien ve a Marigel en las calles se quedó su carro viejo botado el carro viejo de Marigel la dejó botada pero no le digas así porque no te vuelve a dar café ando preocupado ando preocupado ando preocupado ¿por qué? ¿qué te pasó? por el café que no llega no llega Marigel ¿dónde está? Marigel ¿dónde anda? ánimo Rucho hay más que te van a apreciar dice buenos días felicidades por su programa respecto a la situación de Rucho los felicito las mentiras no deben existir en una relación suerte Rucho claro que sí Víctor besos para ti Víctor Rucho se hace la víctima pero él es el malo del cuento recuerde que amor de lejos es amor de pensarse mucho saludos a todos y ánimo Rucho por algo fue ese cambio repentino por algo fue ese cambio repentino en tu pareja claro mira es como cuando decíamos de que tú le vas a la virgen o al santito o a lo que tú sea y le dices ay diosito ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué a mí? y atrás del santito está el santito que te dice ay no sabes de la que te estoy librando hijo o sea venían cosas peores o sea las cosas pasan por algo dice por acá al final todo saldrá bien y si no sale bien es que no es el final claro oye y también este ver que lo que contamos aquí es cierto no esto no es un show esto sí de verdad pasó eso es verdad y para que vean que uno tiene que tener igual como rayito ayer que escuché su programa que la esposa de rayito lo va a embargar y lo va a correr del terreno que acaban de comprar porque rayito show se toman fotografías con las edecanes de una compañía de celulares que trabajó el fin de semana y la esposa de rayito se enoja y lo quiere correr así es este mundo así es este mundo y solo las personas inteligentes son las que duran son las que duran y ahora ahí está doña cuquita mira como reina doña cuquita como reina pero para eso hay que tener dos cosas inteligencia y muchos o varios muchos o varios porque hay que tener dos cosas para ser una mujer y contemple pero bueno ya usted entenderá lo que le diga luego muchas se dicen inteligentes y de que sirve la inteligencia si si se dejan influenciar o no se no se el mentir siempre va a ser malo muy bien porque Judas mintió y mira muy bien Daniel Villalobos ya sabes lo que dice se ríe payaso te lo está diciendo Daniel Villalobos venga vámonos a tomar hoy Lucho embobracharnos vamos a hablarles a aquellas que tantas veces nos insistían ahora no se va a aparecer nadie ahora no se va a aparecer nadie ya lo viví eso ya lo viviste como no se van a aparecer cuando estás caído nadie te apoya eso ya lo sé amigas que quieran apoyar a Lucho en estos momentos echenle la mano echenle la mano tantito oigan no te vayan a borrachar en la noche un rato son las 11 de la mañana 47 minutos a las 11 con 47 quiero mandar ya llegó por fin benditos a Dios ya está aquí con nosotros Marigel que su carrito la dejó botada perdón su limosina yo lo dije hace rato tiene un carro que me extraña porque es un carrito muy cuidado muy bonito un carrito muy bonito que tiene Marigel que me extraña que le haya dejado y me extraña más porque ayer le metieron mano y era para que no fallara pero a mi se me parece que como estuvo lloviendo algo por ahí se mojó algo por ahí fue un detalle verdad y como en su colonia se inunda la del mecánico la del eléctrico cuando llevaron el carro se inunda entonces en el acionamiento de Marigel no se inunda nada no costador no se inunda no 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 se inunda costador es una colonia muy bonita acá por bueno luego les digo así que para mi amigo este flores le mando un sordote ángel flores ruiz le mando un sordote para ángel flores ruiz le pido por favor de la manera más más especial que le eche bien la mano por favor con mucha atención para el automóvil de este Marigel y que el estéreo se quede donde está ah si ahí lo dejé por cierto el estéreo estoy en todo estoy en todo no porque desconfiemos porque la vez pasada no este ahora no revisar la guantera porque Marigel trae unas cosas ahí medias te lo dije te lo dije Marigel tú llevas tu auto a los talleres tienes que sacar todo de ahí no saqué nada ni el kit de correr ni el kit de correr entonces por favor a mis amigos ángel flores ruiz de hace flores le mandamos un saludote para él que tiene el automóvil de Marigel que ya llegó estamos preocupados Marigel me dijo me dijo ángel que hay un mecánico el mecánico que me quiere conocer que es cochino ah si dice te conviene si va a tener bien mi carro te conviene como no donde falle que me des su teléfono por eso te decía yo que debes de tener cinco tipos de amigos el eléctrico el mecánico debes de tener el médico el abogado y un amigo con dinero esos son los cinco amigos que tú debes de tener me falta uno ¿cuál te falta? el mecánico tienes el amigo con dinero tengo el amigo con dinero hijo de la matraca muy bien perfecto bueno pues ahí está ahí lo tenemos mis amigos son las once de la mañana con cuarentena y nueve minutos no te enteraste de nada me imagino ¿verdad? no sabes lo que pasó el día de hoy ¿qué pasó? cuéntamelo todo llore llore magdalena llore llore ¿por qué? ayer la chagüisla lo terminó no me digas eso y la boda ocho años y el vestido y las luces no todos los que hayan mandado regalo a casa de payaso rucho todos los que han llevado su regalo de la mesa de regalos que se extendió este para los invitados pasen por los regalos menos por el horno de microondas porque dice rucho que ya lo ocupó y que le hace mucha falta pero ya sí ya la boda ya no va a haber como tal ya no va a haber boda este polo julián había mandado escuche el mensaje de polo julián lo que nos dice referente a que ya no hay boda payaso rucho ya no se va a casar escuche bueno hermanito yo me pregunto ahora que voy a hacer con las copas que le mandé a grabar a rucho de cristal cortado francés le puto le puto le puto le echa whisky y le rechunie ahora que le pongo pues llévalo madrid porque le voy a decir una cosa ya no va a haber boda ya no va a haber boda ya todos los si usted mandó regalo a casa del payaso rucho vaya por el el horno mándeme el horno si lo voy a ocupar el horno no tienes que regresar todo no le dijo que no era el hombre no era ni la mitad del hombre que ella espera que se merece que busque su hombre si no era la mitad que no abrió los ojos abrió los ojos a ocho años a ocho años que bueno que los abrió porque así y que bueno que los abrió porque lucho se lo dejó cerrado del golpazo que le pegó tres semanas lo tenia cerrado lo bueno que ya ya abrio a los ojos no pasa nada ya lo dijo javidú eso es verdad hoy nos vamos a emborrachar apoyando a rucho y vamos a acabar con todas esas mujeres así como tú que se burlan de los hombres vamos a ir acabando una por una una por una vamos a ir acabándonos así que si tú eres de esas mujeres que se burla de los hombres repórtate repórtate oye un saludo para martín bonilla que está cumpliendo años de parte de su mamá doña paulina muy bien vamos al corte y regresamos porque a las doce del día nos enlazamos un control remoto así que vamos al corte y regresamos ya nos vamos nos despedimos gracias por habernos acompañado a las doce del día tendremos control remoto por el momento nos tenemos que despedir se acabó pero no sin antes me mandaron algo no sé si decir quién me lo mandó o no pero mejor me voy a evitar el nombre de la persona que me lo envió porque no me autorizó a decirlo dilo pero dice más o menos así una frase muy bonita mis queridos amigos que si soy valiente que si soy valiente que si soy valiente escuche usted ¿puedes decir que si soy valiente por favor? que si soy valiente hay hasta eso lo hacen mal que si soy valiente que si soy valiente eso les contaré algo he visto cosas que me han destrozado el alma he escuchado cosas que me han matado por dentro he visto como desconfiaron en mí cuando más leal he sido he vivido la traición cuando más confianza he dado pero ¿saben algo? aquí estoy de pie con ganas de amar y brindar mi apoyo cuando alguien lo necesite que bonita frase ahí está ¿quién lo mandó? de la pulcata de la pulcata ese de la pulcata ¿verdad? ¿quién sabe? con esto no, no, no se está invitando un litro de pulque un amigo nos mandó esta frase para que nos siga doliendo más e ir por el vamos a la pulcata el día de hoy sí, sí, sí ay, qué bárbaro ya está se me hizo agua a la boca de pulque rojo ya está voy a cantar la canción de Jack ¿cuál es la canción de Jack? quédate sentada ¿dónde estás? qué bonito al final de la canción hay como si nada cada quien tiene la vida lo que se merece así es mis queridos amigos por el momento ha sido todo nos escuchamos el día de mañana y nos vemos por la noche y usted anoche nos va a ver frescos como una lechuga claro que sí porque la sonrisa es pintada es pintada eso es pintada Gracias.